¡Despierta! ¿Puedes sentir el sol acariciando tu rostro esta mañana? Cierra los ojos por un momento y deja que esa cálida sensación te llene de energía. Hoy, justo aquí y ahora, tienes una oportunidad increíble. Sí, este día que se despliega ante ti, es como un lienzo en blanco esperando tu pincelada. ¿Te has parado a pensar en cómo quieres que seas de día? Hoy, justo ahora, tienes el poder de decidir. Deja de lado las preocupaciones sobre el futuro o el pasado. Este momento es tuyo. Es para que lo vivas al máximo. ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Qué color quieres darle a tu día? Piénsalo un momento. ¿Qué actividades te hacen sentir vivo, te hacen crecer? ¡Hoy es el día para hacerlas! Ya has llegado hasta aquí. Has superado obstáculos y desafíos. Eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti mismo. En tu capacidad para enfrentar lo que sea que venga hoy. Eres suficiente y tienes todo lo necesario para marcar la diferencia. ¿Qué sueños te gustaría hacer realidad? Visualízalos. Siéntelos como si ya fueran tuyos. Lucha por ellos. Persiste. Porque la ilusión te necesita. Te necesita para seguir avanzando, para crecer. Hoy, decídete a vivir con intención. Aprovecha cada momento. Mantén tu mente y tu cuerpo en forma. Piensa en positivo y actúa en consecuencia. Tienes el control de tu vida. Así que diríjela hacia donde realmente quieres ir. No importa lo que haya pasado en el pasado. Levanta. Levanta. Te sacuda el polvo. Y mira hacia adelante. La mejor parte de tu vida está justo enfrente de ti. ¿Estás listo para hacer de hoy un día increíble? Adelante, el mundo te espera. Si este es tu canal, suscríbete. Me ayudarás a seguir creando una gran familia de mariposas. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like. Te estaré muy agradecida. Contigo seremos más fuertes, más radiantes y más libres. ¡Vuela alto mariposa!